Cinefanáticos, el fenómeno de la casa de papel ha llegado a su fin, aunque el universo de la serie sigue, se ha confirmado para el 2023 un spin-off de Berlín y una versión coreana de la casa de papel. Sin más preámbulo, te resumo con spoiler, la casa de papel, temporada 5 volumen 2. Después de la muerte de nuestra querida Tokio, todos lloran, bueno, excepto esta que está hasta las de morfina, y le informan al coronel que murió Tokio, pero junto con ella, un mayor número de militares, 6 militares, el militar dice que se quedará allí a terminar el atraco como sea, quien les dice a nuestros muchachos que quiere negociar, donde el profesor, el, tiene un ataque de pánico y eso lo aprovecha Sierra para huir, el toma un arma que ella pudo haberse llevado y se va tras ella, Palermo y Lisboa van a negociar con los militares, pero Río dice, déjenme yo lo reviento y luego negocien todo lo que quieran, y tiene toda la razón, salvaron a este tonto de gandía, que eliminó Nairobi, lo curaron, lo dejaron salir y volvió y ahora también se llevó a Tokio. Lisboa logra controlar a Río, el profesor persigue a la detective que logra de forma arriesgada dejar fuera del camino a Marsella y sigue escapando. Estocolmo le cuenta a Helsinki que Tokio voló por los aires, el detective arma un plan mediático para hacer ver a la banda como si fueran los malos y manda para que publiquen fotos de los militares con sus familias y así dañar la imagen de la banda. Palermo entra a negociar con el líder de los militares y deja que entre unos cirujanos para curar al que sobrevivió y tienen una conversación sobre quienes son los buenos y los malos de esta historia. Después de seguirla por GPS, el profesor encuentra a Alicia y la amenaza con el arma, el dispara pero ella antes le había quitado las balas y secuestra el profesor. Los médicos entran al banco para atender al soldado y de paso a Helsinki. Lisboa se adelanta al ataque mediático y hace un en vivo hablando de los que fallaron y pide perdón a los ciudadanos por haber convertido un rescate en algo tan agresivo que generó tantas muertes y les piden que no los apoyen más. Pero el pueblo dice otra cosa. Todo para el enojo del coronel Tamayo recibe una llamada de su esposa y luego va a su casa apurado solo para darse cuenta que Alicia ha secuestrado a su mujer. Ella le ofrece al profesor a cambio de que se retracte de todo lo que dijo de ella y así entrega al profesor en bandeja de plata. Pero el coronel activa la alarma que llama a la policía, ella lo noquea y se va de allí. Casi la atrapan, pero con ayuda al mismo profesor que está a salvo y logra escapar del carro, se esconden. La policía sabe que ellos no han salido del edificio y empieza la búsqueda. ¿Saben lo difícil que es escapar de la policía con un bebé recién nacido llorando? En fin, bueno, ellos se ponen en modo art attack para escapar de allí y así en las narices de ellos logran huir a otro edificio, pero luego son acorralados por la policía, pero ellos se esconden dentro de un sofá. Pero el bebé llora, pero para una mala suerte de una buena suerte, así que también había un gato y como los gatos a veces maullan como los bebés, no los descubren y eso sirve para que Alicia se una al equipo en agradecimiento por la ayuda del profesor. El equipo recibe la noticia de que el profesor ha desaparecido y debaten sobre si salen con el oro o no, si siguen con el plano, simplemente escapan o se rinden o que sea. Palermo dice que sabe del plan y deciden sacar el oro, así que ponen las máquinas a correr para transportar el oro a través de las tuberías de la ciudad, de las tuberías de agua, pero las cosas no salen bien y parece que hay un atasco en esas tuberías. Palermo se pone triste y recuerda a Berlín y le pide a la máquina que funcione y el oro empieza a salir y todos celebran muy contentos. Pero con lo que no contaba nuestra banda es que había otra militar que se desplazaba por el aire acondicionado, esto ya lo había planeado el líder de los militares, pero ella está herida. Mientras tanto, el profesor logra comunicarse con su equipo y les dan nuevas órdenes, robar un camión de la basura para que se vayan al barrio donde ellos están y puedan escapar allí en el camión, así fue como el profesor, el cerebro del altaraco está de vuelta allí y ve que todo va viento en popa con el oro hasta que sale la última pepita de oro y todo es una celebración, pero ese sonido lo escuchan con los micrófonos los policías y saben que sacaron el oro a presión a través de las tuberías, pero ellos no sabían y seguían celebrando, sin saber que la policía va tras el rastro de la tubería y que hay una militar suelta por ahí. Militar que escuchó esto colmo y disparó a la loca, pero pensó que eran ilusiones suyas y no investigó más. La policía va a todos los lugares posibles donde pueden desembocar esas tuberías, la de nuestro equipo es la última en el camino, pero no los encuentran y van por otro y otro y otro hasta que solo queda uno, el estanque de tormentas, donde está el equipo y las cámaras los advierten. Esto será un combate y todos se arman, muy en contra de lo que el profesor piensa, quien los convence de entregarse sin más. Ya los descubrieron que más da y son capturados entre comillas grandes, pero no es del todo cierto, la policía en realidad fue a otro lado y los policías que fueron a donde estaban el equipo eran nada más y nada menos, es que no me lo van a creer, el hijo de Berlín y la exnovia, que ahora creo que es la novia de Berlín, joder macho estas relaciones familiares son un cuento. Nadie se esperaba eso, ¿a poco sí? El profesor le informa a la banda que los han robado y Palermo sabe sin duda que fue la exesposa de Berlín la cual conocía todo el plan. La exesposa de Berlín es pero el profesor gracias a las huellas de los carros descubre el modelo de camiones en los que llevan el oro y así ubicarlos, pero quienes también hacen planes son los militares, los médicos que entraron son militares en realidad y la que sobrevivió desactivó las alarmas bomba de las entradas, el plan, abrir el banco para que ingrese todo el ejército. Por otro lado, el profesor con ayuda de Lisboa descubre el plan del hijo de Berlín, enterrar el oro en algún lugar, en tiempo récord esta gente construyó una casa encima del oro, tenía que ser el hijo de Berlín definitivamente. Pero fuera del banco se estaba armando la redada, la militar entra a la sala, los médicos le apuntan a Helsinki, mientras Palermo está reducido en el suelo y el ejército entra. Todos son arrestados, les han ganado, la policía celebra. Una vez el coronel le dice al profesor, él decide ir al banco y entregarse, pero antes de irse, le dice a Alicia que debe encontrar el oro con el resto del equipo y le dice algo en secreto que después descubriremos. La policía descubre que ya no hay oro. Toda la Reserva Nacional, el respaldo crediticio de todo un país, ya no existe. Y así, el profesor entra en su carro rojo al banco, victoreado por todo el pueblo y se entrega a la policía. Pero de alguna manera, se filtra un live en internet donde Palermo explica cómo hicieron el robo y logran sacar el oro del banco, haciendo quedar a la policía como una tonta. Y obviamente, bueno, les explico también qué pasa con esto. Al decirle al mundo que España ya no tiene liquidez económica, entre paréntesis, porque ya no tienen oro, hace que las bolsas del mundo se enloquezcan invirtiendo en contra de España, mejor dicho, quieran vender todas las acciones que hay de España y así España ya no tiene una fuerza económica ni nacional ni internacional, así que el país debe declararse en quiebra y así puede nuestra banda chantajear al país entero, al gobierno entero. Denver nunca creyó en el plan y se pone a alegar enfrente de todos, así que los dividen y lo interrogan a él. El coronel le ofrece a Denver una nueva vida, identidad nueva y dinero a cambio de información, pero en el último momento Denver confió en el plan del profesor y les hace una jugada. Como la policía no saben que les han robado el oro, Marsella cuadra todo para que ellos lo sigan pensando, moviendo los camiones de lado a lado para que los ubiquen y rastreen. Al coronel le dicen que el futuro de España ya no existe, no hay dinero, así que lleno de rabia entra a interrogar al profesor el cual le dice, o ganamos los dos o perdemos los dos. Sierra dice, si debieron enterrar el oro necesitaban comprar una propiedad privada y debieron comprarla de afán, ya que creían que con la muerte de Berlín ese plan no se iba a hacer, así que van a la oficina de registro de propiedades para saber qué lugar han comprado recientemente, cerca de donde fundieron el oro. En esas la policía va tras la pista del oro, una pista que no los va a llevar a ningún lado porque el equipo les hace creer que lo han dejado en el fondo del mar, les harán ir a buscar allá y perder el tiempo para no hallar nada, la prensa se entera de esto y la estabilidad económica de toda España sigue cada vez más en riesgo. Alicia logra encontrar el oro, pero se las ve con el equipo de la exnovia de Berlín, que es espianista y ladrona. Y Alicia le entrega un papel al hijo de Berlín. El profesor negocia con el coronel la entrega del oro, un oro que no tienen, así ya lo entregaron, pues qué carajos pasó ahí. Bueno, les comento, hicieron un cambiazo, cambiaron el oro real y lo devolvieron al banco, el que devolvieron al banco es latón con un poco de oro, plan que supo el sobrino del profesor, pero tiempo después. El coronel vuelve todo enojado y el profesor lo convence. A nadie le interesa el oro, es solamente como un respaldo que vas a necesitar, pero nunca lo vas a necesitar. Es una ilusión, el verdadero dinero ahora es electrónico, pero él sigue enojado y da la orden de fusilar a todo el equipo. Liberan a los rehenes y salen los cuerpos. Como Denver estaba en otro lado, ve los cuerpos tapados por televisión y se enoja. Y Denver, a pesar de que no colaboró nada, con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, la polla y los cojones, todo suma 23. Entró a un programa de protección de testigos. Qué tristeza, F por todo el equipo. Ja, pero que creían que el equipo se iba a morir, pues no, ja, el profesor hizo un hakemate. 24 horas después, todos reciben nuevos pasaportes entregados por el mismo ejército al que le hicieron su hakemate y nuestra banda se reúne de nuevo, entre ellos Alicia. No sabemos nada más de la ex novia de Berlín, o bueno, de la ex esposa de Berlín, ni de el hijo de Berlín. El verdadero oro estaba en Portugal. Lo que nadie imaginó es que los ladrones tuvieran una nueva vida a costa de los impropios militares, los dejaran escapar sin decir absolutamente nada y llenitos de oro. Y la serie termina así, con una escena de créditos que me recordó a Endgame un poco. Capaz, estaré publicando en mi nuevo canal sin series muchas curiosidades sobre lo que significó esta temporada y también el final un poco más explicado para que entendamos un poco cuál fue el plan del profesor. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima. Con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, la polla y los cojones, todo suma 23. La mayoría.